¡Woo! ¡Baby! Una entrada en la esquina, puede transformar esta, una agrandada. ¡Gracias! y lo voy a llenando con la tainá 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 y con la tainá y la tainá y con guay Ahora comiendo una pistola caliente o simplemente una cebata pequeña y lo vamos calentando. La pistola caliente la llave del reto en el rato. Colocamos a la pistola caliente y el cebo con el rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!